Bueno, el wedding, el de Marimar fue en el Pau de Cainz, el de Marimar fue en el Pau de Cainz, bueno, voy a empezar a hacer un câble, el ritmo está muy para ahí, pero a mí me encanta, apúntate un poquito el câble para allá que no, y el de Marimar fue en el Pau de Cainz. Pero después me tiene que captar por bulería, que no te sorvide. Que me tiene que captar por bulería. ¿Y dedicársela a él? A mí no. ¡Hombre quien sabe tocar eso! 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 Gracias.